En lo corrido del año, la Secretaría de Planeación de Girón ha realizado alrededor de 5.000 visitas para cisbenizar a las personas más pobres del municipio. Durante esta semana estuvieron visitando el sector de Los Cámbulos. Allí, más de 60 familias fueron inscritas al programa. De puerta a puerta, invitando a las personas a que se registren en el Cisben, explicándoles los beneficios a los que pueden acceder con este registro efectivo e invitándolos a que divulguen esta actividad que estamos haciendo. Gracias a la gestión adelantada por la Administración Municipal, muchos gironeses que no tenían servicios médicos o algún tipo de ayuda para sobrevivir, hoy se encuentran inscritos en el programa y recibiendo los beneficios que ofrece el Cisben. Gracias por la oportunidad que les está dando a la gente de mi comunidad, porque hay mucha gente que no había podido sacar el Cisben, uno por el tiempo, ocupaciones, otras porque no sabían la información, no saben qué ayudas tiene el gobierno. Entonces esto es una oportunidad donde hoy los jóvenes que vienen para lo del Cisben están censando y están mostrando las oportunidades que trae el gobierno para ayudar. Las personas interesadas en recibir los beneficios deben acercarse a las oficinas del Cisben, presentar su cédula y hacer la inscripción. Los funcionarios del Cisben lo visitarán en su hogar para verificar los datos y proceder a la Cisbenización. Los funcionarios del Cisben, presentarán en su hogar para verificar el Cisben, presentarán en su hogar para verificar el Cisben.